2. Venezuela da las primeras pistas sobre la posición que podría asumir sobre la muerte de Jesús Santrich. Los gobiernos de Colombia y Venezuela mantienen silencio y hermetismo sobre la muerte de Santrich que ocurrió en Venezuela según el comunicado de las disidencias de las FARC. Sin embargo, el almirante Remigio Ceballos, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, compartió en sus redes sociales un artículo con una hipótesis extraña sobre el caso. Según la publicación replicada por el alto oficial chavista en Twitter, Santrich fue dado de baja en Colombia por la CIA y su cuerpo fue llevado a Venezuela. La teoría es extraña porque desde el rearme de Santrich e Iván Márquez ha sido abundante la información sobre su presencia en Venezuela. Además, si la muerte hubiera ocurrido en Colombia, habría sido expuesta por el gobierno del presidente Iván Duque como un logro militar. Lo cierto es que una semana después de ocurrida, nadie se atribuye la muerte de Jesús Santrich.